El paisaje litoral de Atacama ofrece un sorprendente contraste. Sin fronteras de transición, pasa del desierto caliente y estéril al océano frío y bullente de vida. Desde tiempos inmemoriales, esta delgada franja donde convergen la tierra y el mar ha sido el hábitat preferente del hombre y la fauna silvestre. En la extensa y desolada costa desértica del norte chileno, el océano constituye la única fuente posible de sustento. Históricamente, el hombre y la fauna que integra este rico ecosistema marino convivieron en relativa armonía, obteniendo ambos los recursos que necesitaban para la subsistencia. Hoy, sin embargo, esta relación entre el hombre y el mar muestra claros síntomas de crisis y desequilibrio. La sobreexplotación de los ecosistemas marinos no sólo ha provocado el agotamiento de los principales recursos pesqueros, sino que también ha vuelto vulnerables o puesto en peligro de extinción a muchas especies animales. Esta realidad es particularmente dramática en la región de Atacama. Paradójicamente, hay fauna silvestre que tiene aquí su refugio más importante dentro del territorio chileno. Se da también el caso notable de dos especies, un ave y un mamífero, que son habitantes exclusivos del litoral Atacameño. Este lugar tan especial que hoy conoceremos, es el último hábitat importante donde muchas especies marinas de nuestra fauna pueden aún sobrevivir. Cháñaral, isla de los delfines. La antigua relación entre el hombre y el mar se ha hecho cada vez más difícil e incierta. Ya están lejanos los tiempos en que el pescador cogía del océano lo que estrictamente necesitaba para sobrevivir. Sólo sobreviven notables excepciones a esta regla ya tan general. Perucho, como le llaman sus amigos, veterano pescador de galeta pan de azúcar, es uno de estos casos especiales. Na maneranal, isla de los dos que no están sabores al Estado y no tienen las poches especiales. Gracias. Gracias. La captura de peces mediante la caza submarina es un proceso selectivo y de baja intensidad comparado con los sistemas tradicionales de pesca masiva como son los espineles o las redes. En el litoral nortino habita una comunidad abundante y variada de peces que son específicos de los ambientes costeros. Habitualmente estas especies no son capturadas mediante los métodos comunes de pesca, situación que ha sido determinante para que todavía exista una población numerosa. Dentro de los peces comunes de estos ambientes marinos están el peje perro. El vilagay, el rollizo, la cabinza, etc. Y, en este momento, el verano de un parque de millones de oídos comunes de pesca masiva. Segundo de los peces. Y, en este momento, el maestro de los peces al rio en elMerido de los peces. Rasca, agarrindulado a la misma. Además, el nuestro enemigo de la tierra, el puzco, el Pericol, la tierra. Y, en este momento, el puzco, la tierra de las montañas, se llamanes de las montañas... Y, en este momento, el puzco, la tierra de las muñeces. Y, en este momento, el poder delimamente pues el medio de la tierra. Gracias por ver el video. 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 Perucho es un experimentado cazador submarino. amenazado, una realidad que él ya conoció muy bien antes de instalarse definitivamente en esta caleta. Estuve en Caleta Puntichoro, estuve en el año 69-70. En Caleta Señoral, estuve en el año 73-74. Estuve en Caleta, acá abajo, en Caleta Puntichoro, que es de Huasco al norte, estuve en Huasco también. ¿Por qué se fue moviendo tanto así de Caleta? Porque yo soy de Coquimbo y en Coquimbo en esos años ya estaba escaseando, digamos en esos años se trabajaba en el loco. Entonces, como antes no había veda, ya había una sobreexplotación en cada caleta que uno llegaba. Y además empezaron a salir los equipos modernos también, por ejemplo el Juca, sistemas más modernos. Y se fueron acabando, digamos, terminando la especie, entonces uno se corría donde podía haber más. Y así, pues trabajábamos los locos, después se empezó a, las empresas pesqueras empezaron a comprar la Lapa, también se empezó a explotar y también una sola explotación porque ya Lapa en la costa es muy poca la vida. Llegamos a Choros, ya casi en el límite entre las regiones tercera y cuarta. Una caleta muy importante en la actividad pesquera artesanal del norte chico. Desde aquí iniciamos el viaje a Isla Choros, ubicada a unas pocas millas del litoral. Nos acompaña un grupo de investigadores del CODEF, Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna de Chile. Estamos interesados en conocer la situación en que se encuentra la fauna marina en este sector de la costa. Choros es una de las escasas islas que presenta el litoral nortino y forma parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Apenas desembarcados, nos damos cuenta que Isla Choros es ya prácticamente un desierto en cuanto a vida silvestre. Hay casi completa ausencia de todas aquellas especies animales que antiguamente eran muy abundantes en el sector. Su condición de área protegida y refugio de la fauna solo existe en el papel. Por todas partes se encuentran evidencias de la acción depredadora y de exterminio sin límites que el hombre ejerce sobre la fauna original de la isla. Esta cría de lobo marino fue capturada y muerta para sacarle la piel. Ello a pesar de la prohibición de caza de este mamífero. Y lo que es más grave aún, dentro de un área en que se supone la fauna está protegida por ser parte de una Reserva Nacional. Con los pingüinos ocurre algo similar. A la continua extracción de los huevos se añade su frecuente caza para utilizarlos como carnada de pesca. Un esqueleto intacto de Nutria ochungungo nos señala que este pequeño mamífero es aquí también cazado para obtener su piel. Pese a que está incluido en el libro rojo de las especies en peligro de extinción. Las huellas de la continua presencia humana en la isla son muy claras y abundantes. En su mayoría corresponden a campamentos temporales que son usados regularmente por los pescadores del sector. Pero Isla Choros no solo sirve de refugio y paradero habitual. Es también el escondite que utilizan los buzos que explotan y trafican ilegalmente con el loco y otras especies marinas en beba. Es sin duda una burla y una vergüenza que esta área que debiera ser un refugio para la ya escasa vida silvestre del litoral no cuente con protección efectiva alguna por parte de la autoridad pertinente. Su pertenencia a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt parece una ironía o un chiste de mal gusto, pues en la actualidad esta especie apenas sobrevive en la isla. Isla Choros sirve hoy solo de escondite para aquellos que exterminan nuestra fauna y explotan irracionalmente los recursos del mar. No existe voluntad ni capacidad de parte de la autoridad para controlar seriamente la forma en que se desarrolla la actividad pesquera, ni menos responsabilidad de parte de quienes ejecutan estas labores. El trabajo de un buzo mariscador en el sector de Isla Choros nos permite observar claramente la forma en que se actúa en este sentido. No se respetan vedas ni tallas legales, ni aún tratándose de recursos que se han sobreexplotado en forma evidente, como es el caso del loco, la lapa o el erizo. Nos vamos de Isla Choros con gran pesar y preocupación. Pasará lo mismo en la vecina isla Chañaral, área también incluida en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y meta final de nuestra expedición. Estamos en Chañaral, pequeña caleta pesquera de la provincia de Huasco, en la tercera región. Este es el sitio más cercano de embarque para ir a Isla Chañaral, la última etapa de nuestra expedición por el litoral de Atacama. Con apoyo de la comunidad local, los miembros del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, han estado investigando la situación en que se encuentra la fauna de la isla. El estudio de Isla Chañaral forma parte del programa de investigación y protección de la fauna marina, que el CODEF viene realizando desde 1987 en el litoral de las regiones Tercera y Cuarta, con ayuda de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Alemania. Isla Chañaral se ubica a unos ocho kilómetros de la costa, con una superficie aproximada de 507 hectáreas. Solo en junio de 1990 fue incorporada a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, perteneciente al sistema de áreas silvestres protegidas del Estado. Sin embargo, esta protección abarca solamente la superficie terrestre de la isla, y no incluye su costa, aguas aledañas y fondos marinos. ¿Qué viene a representar la isla Chañaral en este momento, en el litoral acá de Atacama, como lugar de conservación de especies? ¿Qué valor especial le ve esto? Mira, la isla tiene, yo diría, muchas particularidades. Tiene el grupo que hacía mención Jorge, de delfines, que es algo particular de esta isla en todo Chile, y probablemente en el Pacífico Sur. Tiene una de las más importantes colonias de pingüinos humboldt. Además, tiene la única colonia en Chile y la más austral del mundo de ave el trópico. Tiene además un importante número de lobos marinos, que es una especie que ha sido bastante conflictiva, pero que nosotros pensamos que también merece conservación. También hemos visto que es un área reproductiva y de constante presencia de chumbungo, de la nutria, que también tiene problemas de conservación. Y además de eso, es el paradero de muchas otras especies de aves, tanto continentales como marinas, que usan la isla en determinadas épocas del año, como dormideros o como sitios de alimentación en las aguas adyacentes. Y además de eso, hay una especie de flora endémica de la isla, esa propia de la isla, que es un cenés, una planta muy particular, que está en un solo rincón de la isla, que también protege. ¡Gracias! 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 Pese a encontrarse a pocas millas de la costa, Isla Chañaral ha permanecido relativamente más solitaria y menos intervenida que las demás islas del litoral de Atacana. La razón es muy clara. Todo el contorno de la isla está formado por grandes acantilados rocosos de 60 a 70 metros de altura bastante difíciles de franquear. Esto ha permitido hasta ahora una protección medianamente efectiva para determinadas especies que en otras áreas del norte se encuentran ya muy disminuidas. Un caso muy concreto lo constituye el pingüino del norte, o pingüino de Humboldt, ave que fue en el pasado muy abundante en todo el litoral chileno-peruano. Esta especie, como su nombre lo indica, se halla estrechamente ligada a las aguas de la corriente de Humboldt, de allí que tuviera antiguamente una dispersión geográfica tan amplia y una población muy numerosa. En la actualidad, sin embargo, la situación de este pingüino es muy diferente. Según los últimos censos realizados, se estima una población total, incluido Chile y Perú, de unos 10.000 individuos, lo que en términos biológicos significa que es una especie en claro riesgo de extinción. Las dos colonias reproductivas más grandes de pingüino de Humboldt se encuentran ubicadas en el litoral de Atacama. Una es Isla Pan de Azúcar y la otra está aquí, en Isla Chañaral. ¿Cómo pudo esta especie tan abundante en el pasado disminuir en forma tan violenta? El pingüino, ave magníficamente adaptada a la vida acuática, pasa la mayor parte de su tiempo en el mar, pero en cierta época del año se ve obligado a salir y permanecer en tierra. Es cuando llega el período reproductivo y necesita hacer el nido e incubar los huevos, situación en que se vuelve muy vulnerable. La causa, las continuas depredaciones e intervenciones humanas que le impiden reproducirse adecuadamente. No solo se le causa daño directo al sacar sus huevos o al cazarnos para carnava, sino que también se le perjudica gravemente al alterar su hábitat de nidificación y crianza. La protección completa y estricta de los ambientes reproductivos del pingüino de Humboldt es fundamental si se quiere evitar que esta especie autóctona desaparezca definitivamente del litoral de Chile y Perú. Por su ubicación geográfica, Isla Chañaral tiene el régimen climático propio de la costa desértica. Su vegetación es por tanto serófita, está adaptada a largas condiciones de aridez alternadas con cortos y esporádicos períodos de humedad. Esta última situación se da generalmente cuando se producen lluvias excepcionales en la región de Atacama y florecen las áreas desérticas. Junto con el florecimiento de los diversos tipos de cactus surgen diversas plantas menores cuyas semillas han permanecido en latencia esperando las lluvias. Este florecimiento produce a su vez la eclosión de innumerables organismos menores como insectos y otros invertebrados. Se estructura así una compleja trama vital que permite la existencia de una serie de aves y animales pequeños. entre las plantas más comunes que surgen con este fenómeno está la calandriña o pata de guanaco. Pero sin duda que la más extendida en toda la isla es el rayito de sol pequeña planta rastrera que forma grandes cojines. Esta especie conocida también como doquilla fue introducida en nuestro país siendo originaria de Sudáfrica. La existencia de insectos y semillas permite la subsistencia de alguna fauna menor en la isla principalmente aves y algunos reptiles. Existe sólo un pequeño mamífero terrestre la yaca una especie muy interesante pues se trata de uno de los pocos marsupiales que existen en esta región del mundo. Sigiloso y de hábitos nocturnos este pequeño mamífero marsupial no se deja ver fácilmente. La existencia de esta fauna menor hace posible que otras especies mayores como el aguilucho puedan subsistir en un área relativamente reducida como es Isla Chañaral. Tienen además la posibilidad de reproducirse. Así lo demuestran los ejemplares inmaduros que hemos encontrado. Algo parecido sucede con el gallinazo o jote de cabeza colorada aunque en este caso se trata de una especie que es bastante más numerosa que la anterior. Contrastando con esta abundancia de adultos la reproducción de esta ave es difícil de ver. La razón de esta rareza está en lo oculto e inaccesible de sus sitios de nidificación pero sobre todo en su baja tasa de reproducción ya que los adultos son de vida larga y no tienen prácticamente enemigos. Pero en Isla Chañaral son las aves marinas la fauna predominante y dentro de las especies que aquí habitan ya sea en forma permanente o temporal existe una que es sin duda el ave reina. Es la especie que ahora buscamos en estos grandes acantilados. Nos acompaña Jerko Vilina ornitólogo del CODEF quien ha estado estudiando esta ave que tiene además una condición muy singular. Es una especie que en todo Chile solo habita en esta pequeña isla y que además llegó aquí en forma muy reciente. es el ave del trópico. Como su nombre lo indica es una especie típica de los mares tropicales del Pacífico Sur que tiene su centro de distribución en las Islas Galápagos del Ecuador. su presencia en estas latitudes es todavía una incógnita. Se supone que pudo haber llegado con el fenómeno del niño ocurrido en los años 82, 83. A partir de entonces un pequeño número de parejas viene periódicamente para nidificar en los mismos sitios. Isla Chañaral es hoy la colonia más austral del mundo de ave del trópico. de ave del trópico. La colonia más austral es la colonia más austral de ave del trópico. Si en aves marinas Isla Chañaral tiene interesantes especies su riqueza en mamíferos del mar no es menor. Vamos ahora en busca de ellos para conocerlos en su hábitat natural. Siempre junto a la costa ágil y escurridizo encontramos al pequeño chungungo la nutria que antiguamente habitaba en toda la costa marina de Chile. Nos acompaña Juan Capella biólogo del CODEF que efectúa una investigación sobre los mamíferos marinos de Isla Chañaral. ¿Está observado en este sector digamos de una población relativamente constante? ¿Qué información tiene todo ello? Sí, bueno los lugares donde se han visto son siempre los mismos en varios sectores dentro del perímetro de la isla. Ahora estamos intensificando las observaciones sobre chungungo y se han encontrado nuevos sitios así que probablemente en el futuro van a aparecer más todavía. ¿Hay información sobre la cantidad de chungungo que hay acá? ¿Cuántos? La cantidad que puede haber de población no se sabe. no se sabe en realidad pero nosotros hemos encontrado como ocho sectores donde se han visto chungungos así que si uno piensa que están con su pareja vendrían 16 al menos. Respecto a otras áreas del litoral chileno de acá en la zona norte ¿cuál es la situación del chungungo en términos de población? En la me parece que en la tercera y la cuarta región es una especie que está declarada vulnerable en otros lugares es más abundante ahora nunca es la abundancia que había aparentemente hace muchos años atrás porque hay una fuerte presión de captura por su piel de hecho en las otras islas en Choro en Chungungo y en el continente frente a esas islas hay captura de Chungungo nuestra búsqueda del chungungo tiene una recompensa inesperada es un comportamiento que no había sido registrado con anterioridad la copula o apareamiento en el agua esta unión es también realizada por la nutria en tierra pero en tal caso lo hace ocultándose en su madriguera la razón de efectuarlo aquí al descubierto nos habla de cómo este pequeño mamífero ha encontrado en Isla Chañaral un refugio para vivir libre y sin temor a la persecución el mamífero marino más numeroso de Isla Chañaral es la otaria o lobo de mar una especie que está presente en todo el litoral chileno entre Arica y Macallanes y Macallanes Música La lobería muy grande es la más grande de las que hemos encontrado en todo el sector que hemos revisado, insular y del litoral. Hemos llegado a contar sobre 800 o 1000 en esa lobería. En total en la isla, en los periodos más numerosos, se han contado cerca de 2000. Lo normal es que fluctúe entre 900, 800 y 1300. Pero el lobo de mar común es también uno de los animales más conflictivos en relación con la actividad pesquera artesanal, motivo por el cual se le caza o persigue continuamente. Se le acusa de causar daño a las redes y de comerse los peces capturados en ellas. Por último, no falta quien sostenga que consumen demasiados peces, por lo que debieran ser completamente eliminados. No! 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 en las cadenas de alimentación que se establecen dentro de los ecosistemas marinos. Su eliminación puede acarrear mucho más daño que el perjuicio que se pretende evitar. Por último, no debemos olvidar que por ser un recurso productivo todavía abundante, puede ser manejado y aprovechado en forma racional. Antes la gente, cuando me conversaba, antes no había un bote de madera. Por ejemplo, se movilizaba la gente para ir por la costa en puras bases por el lobo. Por ejemplo, iban a la isla de Choro, aquí a la isla de Cheñaral, incluso hasta Cruz Grande creo que llegaban. Hacían la travesía, no sé, para hacer la base del lobo. Había que ir, por ejemplo, a la isla, buscar el lobo que estuviera siempre sano, que no estuviera mordido por esos bichos. Y ahí se buscaba, pues, el mejor que estuviera. Porque a veces mi papá pillaba dos, tres lobos y no les servían porque estaban mordidos por esos animales y eso no era bueno. Siempre había que buscar el animal que estuviera en cuero que se testaba para hacer la construcción. Y de eso mi papá hacía la balsa. Yo participé en una balsa que hizo. Le ayudé yo también incluso en hacer más o menos la costura, esas cosas, el corte, como lo hacía. Se cocía con espinas de quisco. Él iba al cerro y buscaba unas espinas especiales para eso. Había que seleccionar también la espina. No cualquier espina de quisco tampoco le servía para hacer eso. Para hacer una pierna se hacía en dos partes. Le llevaba una costura en el medio. Y eso ya una vez cuando estuviera todo listo, cocido, eso, que no fuera a filtrar aire, nada. Se esqueaba la balsa completa. O sea, una pierna que se llamaba redonda. Y después que terminaba esa, iba por la otra pierna, por la otra cacería del lobo. O sea, que se ocupaban dos animales grandes para hacer la balsa. ¿Usted se recuerda de bases que haya construido su papá que estén en alguna parte? Sí, hay una balsa que hizo él, que está aquí en el Museo de la Serena. La balsa de cuero de lobo es una de las creaciones más notables de las culturas indígenas precolombinas del litoral chileno-peruano. Esta embarcación se adelantó en muchos siglos a los modernos botes inflables que hoy utilizamos. Así como Isla Chañaral tiene su ave reina, el mar que la rodea tiene también su mamífero rey. Es el tursión, o delfín nariz de botella. La llegada de esta especie es un fenómeno inédito para todo el litoral chileno. De allí que para Jorge Gibbons, el estudio de estos delfines haya pasado a ser el centro de una apasionante investigación. Van alrededor de 12 años de presencia estable de estos delfines en este lugar. Ahora, hacer pronósticos a futuro sobre lo que va a ocurrir con esta población, con esta colonia, yo creo que no disponemos de los antecedentes suficientes como para poder hacerlo. Lo que sí es importante es que la presencia aquí depena también de que el área se conserve y se proteja. ¿Ha habido reproducción? Ha habido reproducción. Tenemos registrados siete crías a la fecha. Desde hace dos años y medio. Y es bastante. Desde hace dos años. El Tursión es un delfín cosmopolita que se encuentra en todas las aguas tropicales y templadas del planeta. Su presencia para la costa chilena se había registrado sólo en contadas ocasiones. El Tursión es un delfín cosmopolita que se encuentra en todas las aguas tropicales y templadas del planeta. Su inteligencia y conducta ha sido en las últimas décadas objeto de muchas investigaciones científicas. Específicamente, el Tursión o delfín nariz de botella ha sido uno de los más estudiados. Se ha podido establecer que tienen una gran capacidad de aprendizaje y un perfeccionado sistema de comunicación ultrasonico. Pero este lugar aún nos reservaba otro encuentro absolutamente inesperado. De un día para otro, junto a los delfines, ha llegado un numeroso grupo de ballenas pilotos. Es un fenómeno peligroso. ¿O la llegada de una nueva especie al litoral chileno? ¿Podría ser también la vuelta de una ballena que antiguamente vivía en estos mares y hoy vuelve a ocuparlos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Lo que sí es importante es que la llegada de esta ballena piloto, así como la de su primo, el Tursión, sea bien acogida y se le brinde una eficaz protección. Los maravillosos delfines y todas las demás especies de fauna que acoge Isla Chañaral merecen ser protegidas y conservadas para nuestro mundo futuro. Deben implementarse las medidas para que esto sea una realidad efectiva. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado una proposición concreta en tal sentido. Isla Chañaral debe ser declarada a la brevedad un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. El Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora ha presentado un área marina protegida. Gracias.